¿Qué tal mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. En este episodio tengo una nueva cañón de espuma que quiero probar. ¿Por qué? Porque estas cañones de espuma que tengo no me gustan. No los puedes parar y cuando los paras se caen. Si tú tienes algo un poquito de espuma o agua dentro de la cañón de espuma se va a chorrear. Esa que compré va a ser un poquito diferente y no es muy cara. Ahora, las tres van a funcionar de la misma manera. Lo único que quiero hacer con este video es enseñarles que no necesitas ir a gastar 100 dólares en una cañón de espuma de los caros cuando puedes agarrar ese por 30 dólares. Entonces voy a enseñarles que en sí es lo mismo. La que tengo ahorita en mi mano es la de 20 dólares. La que estoy agarrando apenas hoy 30 y la otra que está tirada 40. Y hay obviamente cañones de espuma de 100 dólares. Entonces no es necesario. Claro, si tienes el dinero, ¿por qué no? Pero no es necesario gastar tanto porque las tres o cualquier cañón de espuma va a ser lo mismo. Entonces voy a hacer la diferencia. Voy a hacer la prueba para ver qué tal trabajan esos tres cañones de espuma. Lo que me gusta de esta, cuando yo la compré, que dirí que iba a ser más grande. Esta es solamente de 800 mililitros. Pero como es ancha, se ve un poquito más chica que las otras. Esa es de 900 mililitros, al igual que la otra. Entonces solamente son 100 mililitros de diferencia. Y lo que me gusta de esta es lo compacta que está. Si se fijan, la apertura es más grande en esta. Puede llenarse con agua y con jabón mucho más fácil que las otras. Y no se cae. Aún cuando está vacía, sigue de pie. Las otras no pueden hacer eso. Y cuando no están bien, bien secas y tienen líquido, siempre se me chorrean. Entonces tienes que tener cuidado también como las pones. Pero con esta nueva, lo que me gusta también de esa, de que no se va a chorrear, no se va a caer. Y se mueve toda la boquilla. Puedes mover toda la boquilla hacia cualquier lado. Y también como las otras, las navajas se abren y se cierran. Voy a llenar las tres con agua caliente. Las voy a llenar hasta 800 mililitros. Y después les voy a echar a 100 mililitros de shampoo. Ya está todo listo. Vamos a hacer la prueba con los tres cañones. Una cosa también que pasa con esos cañones después de mucho tiempo. Al apretarlas mucho, se quiebran de ahí, de la boquilla. Esa nunca va a pasar con la otra. Porque está grande y no se va a romper de ahí. Voy a empezar con la de 20 dólares. Vamos a empezar a hacer la prueba con esa. Si pueden ver ahí, la espuma está muy, muy espesa. Con la de 20 dólares. Ahora lo que voy a hacer es enjuagar el auto para usar la de 40 dólares. Ok, no vi ninguna diferencia. Igual la espuma salió muy espesa. Voy a enjuagar el auto otra vez y ahora sí vamos a usar la nueva de 30 dólares. ¡Gracias! 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 Como vieron chiquilines, no vi ninguna diferencia entre la de 20 dólares, 30 y 40 dólares. Todas hacen lo mismo. Entonces, creo que no vale la pena, pero si tuviera el dinero y la posibilidad ahorita, créanme, voy por la de 100 dólares. Pero yo creo que no todos pueden hacerlo. Entonces, por eso les estoy trayendo una opción. Y para mí esta opción es un poco mejor que las otras. Se me hace mejor, más fácil de usar, más fácil de llenar y obviamente va a ser más fácil de limpiar. Y es por eso que les traigo este segmento. Aquí estuve lavando estas, nada más le eché una vez agua y la enjuagué y todo salió y se limpió muy muy bien. Sin ningún problema. Cambio con las otras, al momento de tirarle el jabón restante y enjuagarlas, tuve que echarle agua dos veces. A esas, si pueden ver, todavía tiene mucha espuma adentro. Miren ahí, bastante espuma. Es difícil y se gasta más agua para limpiarlas porque yo recomiendo que las limpien antes o después de usarlas. Y por eso voy a dejar el link en la descripción para todo lo que tenemos ahí. Todo lo que ustedes vieron va a estar el link en la descripción. Pero sin duda me voy a quedar con esa para usarla todo el tiempo. Porque las otras dos las voy a tener por si acaso, pero ya no las voy a usar. Espero que les haya gustado este video. Si tienen preguntas, háganmelo saber. Con mucho gusto les voy a ayudar. Cuídense mucho. No se les olvide suscribirse, darle me gusta, compartir estos videos y nos vemos hasta la próxima.